Intentamos, mucho tiempo lo intentamos y decidimos en este momento tomar vidas separadas Cinco minutos después Galilea Montijo ha estado muy activa en sus redes sociales Tras conocerse que su expareja está aparentemente iniciando una nueva relación Recientemente se reveló que Fernando Reina Iglesias, ex esposo de Galilea Montijo Compartió momentos agradables con una distinguida mujer, Elda Molina Según evidenció en su cuenta de Instagram Aunque el empresario no ha confirmado oficialmente su relación con Molina La reacción de Galilea no se hizo esperar La pareja que alguna vez fue una de las más queridas en el espectáculo Anunció su separación en marzo después de 11 años de matrimonio Montijo y Reina, lejos de cerrar sus corazones, tomaron caminos distintos en el amor Actualmente Galilea disfruta de su romance con el modelo español Isaac Moreno Quien es 13 años menor que ella En cuanto a Reina, parece estar iniciando un nuevo capítulo romántico Como sugiere su publicación en Instagram junto a Elda Molina Quien compartió un mensaje de alegría por la grata compañía La respuesta inmediata de Galilea Montijo a través de Instagram Después de dos días de silencio Ha generado especulaciones sobre sus sentimientos ante la nueva situación No diré que estoy de vacaciones Pero habrá señales Escribió en un video mientras se dirigía hacia el avión Es relevante destacar que Galilea Montijo Ha compartido momentos felices en Tokio Junto a su nueva pareja Isaac Moreno Quien es Isaac Moreno, la nueva pareja de Galilea Montijo Isaac Moreno, originario de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España Es reconocido como modelo e influencer Además de ser padre de un niño de 8 años Con quien mantiene una estrecha relación y comunicación Según la información proporcionada por el periodista Michel Rubalcaba El español tomó la decisión de separarse de la madre de su hijo Debido a diferencias en cuanto a su carrera en el modelaje Hace poco Moreno compartió su origen en una familia humilde Destacando el constante respaldo de sus seres queridos Para alcanzar sus metas personales y profesionales Adicionalmente ha explorado diversas disciplinas académicas Incluyendo contabilidad e ingeniería estructural Y ha desempeñado roles profesionales en California y Nevada Espera un momento, no te vayas sin antes ver como Alex Caffey Le pide a Santa Claus que, como regalo, le consiga un trabajito Siete meses después de haber renunciado al segmento Pájaros en el alambre de Sale el Sol ¿Estará arrepentido? En el siguiente video te dejo todos los detalles Pájaros en el alambre de Sale el Sol